¡Gracias! ¿En su libro de la psicología? Sí, sí. La psicología. Sí, así está muy bien. Ay, ahorita con los libros. Sí, los libros. Hasta se acuerda uno cuando le entregaban los libros. Sí, oiga. ¿Cómo va a ser la casa del director? Con cuidado. Los trámites van a venir a reparar la mitad. ¿Entonces aquí vive? Sí. Ah, mire. Sí, sí. Soy esposa de Víctor. Secretario. Mucho gusto. Hola. Mucho gusto. Bueno, pues aquí estamos dando el servicio. Sí, gracias. Con gusto. Sí, gracias. 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 Y aquí está vertido de mi esposa Y en las plásticas que llevo Y cuando voy a recorrido a San Miguelito Ahí les platico también de gente Que es peluquero, panadero Que salieron de aquí Acaba de dar la plática de panaderos Peluquero ya no tenemos El taller de la pintería tampoco Fíjate El maestro se jubiló Pero si tenemos otros talleres Por ejemplo computación Si es que se tiene que actualizar Ahora si que uno verdad Nada mas habíamos entrado Hasta las escaleritas Si Es que eso es lo que la gente piensa Y es lo que nosotros queremos Que es lo que la muchacha que le digo Que nos platicó Dice Es que dicen Cuando le digo Es que estuve en el Damián Carmona Ay los golpeaban Dice Que no les daban de comer No Dice hasta comemos bien rico Comemos bien rico Ella nos estuvo platicando Ella nos estuvo platicando Y es que la gente Eso pensamos Los han de maltratar Eso es lo que nosotros queremos De aquí para allá Me arruinó el señor Carrera Ay gracias Ay gracias ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que es una joya Como te dije Sí ¿No? Ya estaba cuando Cuando Hala tantito en tu video Hijo ¿Se puede tantito que tome un video? Sí Sí O sea platica tú en tu video Sí A que venga la gente Ok Yo ya sabrán aquí Además lo mismo la directora Nos da permiso de visitar El Instituto Daniel Formona Y su nombre es José Cosme Daniel Formona Aquí Nos da el marco En el hospital de Tarmona Y él es Un soldado Un equipo En presentación Y con el favor De la lectura Que nos va a permitir Por aquí Nos esperamos el 5B En el próximo jueves 3 de diciembre 5 de la tarde Agataron dos baños Aquí se quedaban Los inspectores Que venían de México No teníamos inspectores De aquí Ah Hasta cerrar Hasta cerrar Sí Ahí van a este lado Aquí se quedaban Los inspectores Que venían de México Porque de aquí no era Y ahora sí ya Bueno Hubo cambios Sí Hubo cambios Y ya Ya no Sí Toma video En pedacitos Para que Iré hablando Para que La promocencia ¿Qué crees que En el mismo libro Que usted le dice ahorita Sí Demuestra Que esto llegaba Hasta Constitución Ahí lo menciona ¿Verdad? Sí Hasta los años 50 Que hicieron El liste Sí Seguí Sí Mira ahí están las fotos Y le digo Ay me emociono Están las fotos Todos los talleres Allá eran los talleres De agricultura y ganadería Sí En buena orilla de ciudad Sí Bueno El director Más que porfa Este Cedió la mitad Del internado Aliste Sí Pero no sé Este Ando investigando A ver si tienen Escrituras Y no para todas Las ventas Claro Eso sí Toma Toma Platícale Ay Qué emoción Me siento bien bonito Y eso que no estuve aquí Eso que no estuve aquí Siento bonito Ay sí Gracias 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 mire este es mi tío ay si ya tiene dos años que murió ay el es mi tío si si es mi tío si pero ahora si que este si mira Víctor aquí esta mi tío ay déjale toma una foto toma una foto este no se bueno esto es una belleza para que la gente vea o o el día que sea la visita que nos permitiera los permitiera gracias si entonces ya nos los movemos de aquí para que si como no si es que a veces también lo invita a la la casa del barrio de San Miguelito San Miguelito también él tiene pláticas ahí ahí si a veces invitamos por ejemplo si se nos acompaña ahí ahí damos la plática él toma video y va pasando los videos y ya van platicando y ya van platicando pues simplemente bienvenido a los pizarugas y los pizarros que no entienden ángeles este el 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 gobernador de Federico Autónomo.